Un saludo para Fiesta Popular Bolivia, somos el grupo Los Bronces. Saludos a todos los seguidores de Fiesta Popular, de Luis Fernando. Pueden llamar al número 764-987-22. Estamos ubicados en la plaza de Pandoja, Quillacoyo, Camino al Paso. Un saludo grande a toda la gente que nos conoce de parte de Johnny Medrano. Un saludo grande. Fiesta Popular Bolivia Un saludo grande. Dime amorcito, ¿por qué sufres tanto? ¿Por qué? Dime amorcito, ¿por qué lloras tanto? Dime a Santa Rita, ¿quién te haga el milagro? Dime a Santa Rita, ¿quién te haga el milagro? ¡Arriba! ¡Che! ¡Saltamos! ¡Che! ¡Arriba! El que nos da su cordita igual que Luis Fernando. ¡Arriba! Para los recogidos. ¡Che! Y las manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba y arriba y arriba. ¡Che! ¡Che! ¡Donde están los hichas de Luis Fernando! ¡Hey! 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 ¡Pare los hichas en la aurora! ¡Arriba, arriba! Mi corazón, me estoy mexicano y te voy a besar. Tengo cuidado y te he estado bien. Te he robado, cuídame, quédame, quédame, quédame. El amor en mi corazón. El amor en mi corazón. Te pide que te hagas solo a ti, mi amor. ¡Que las manos arriba! Quiero tenerte junto a mí, me abrazarte solo a ti. ¡Fiesta Popular Bolivia! Saludos a todos los seguidores de Fiesta Popular de Luis Fernando. Pueden llamar al número 764-987-222. Estamos ubicados en la plaza de Pandoja, Quillacoyo, Camino al Paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!